Bienvenidos al mundo de los latinos Actrices no por de terror Ah no me equivoqué, era actrices no por con sabor latino Es mucho escándalo que comience la búsqueda Por supuesto hago la aclaración que este es un top 7 según mi gusto Porque no tienes que estar completamente de acuerdo conmigo Ay carajo, vamos a empezar Muy bien, en este puesto se encuentra Diamond Kitty Así que vamos a tener que revisar un poco más de sus datos importantes Bien, empecemos por algunos datos biográficos Tenemos acá la información que su cumpleaños es el 2 de marzo de 1985 Es un poco más vieja que yo El lugar de nacimiento es Cuba Así que seguramente pues tiene bastantes cosas maran de la vida chico Edad tiene 36 años Y su signo para la gente que le importa esa porquería pues es Pisces Ahora vayamos con las medidas para que te hagas una idea Ya vamos empezando por un poco más del físico En cuestión de las medidas A ver, tenemos 86 de 66 de la cintura Y 91 de abajo Tamaño 1.60 Ok, es bastante pequeña Bueno, comparado conmigo me quedará por acá seguramente Y peso tiene 51 kilos Ok Y ahora vamos a cerrar con lo que es su película más famosa Y por supuesto es la que me vi La cual por supuesto se llama Atrapados Y está en español Así que ya sabes que hacer después de este video Y ese fue el puesto número 7 En el puesto número 6 tenemos a otra cubana Abela Anderson La popular licuadora humana Ahora pasemos a datos corporales A ver, en cuestión de altura dice que mide 1.57 1 metro 57 Ok, es más pequeña que la otra cubana Peso 48 kilogramos Es un poco más flaquita Ahora en cuestión de pechos Tiene 86 Cintura tiene 66 Y cadera tiene 97 Con esa cosa se menea como si fuese un torbellino ¿Verdad? Y su película más vista en páginas Que ya sabes cuáles son Se llama de esta forma Real Wife Stories That's Why Friends Are For O sea, para eso son las amigas Y ese fue el puesto número 6 Y en el puesto número 5 tenemos a Jeans Maze Así es esta flaca que pues ya mucha gente sabe que tiene raíces peruanas Pero vamos a ver un poco más de su información biográfica Según esto, su cumpleaños es el 6 de octubre de 1990 Ok, es un año más joven que yo Lugar de nacimiento, California 30 años de edad Y su signo es Libra Revisemos ahora un poco más de sus medidas corporales A ver, altura tiene 155 Es bastante pequeña Peso 53 kilos Ok En cuestión de medidas corporales Pechugas tiene 86 La cintura 64 Y cadera 91 Y según lo que veo en la página que ya sabes cuál es La más famosa o más vista Se llama de esta forma Sexy Jinx Maze loves taking dick and toys up her ass Bueno, mejor no lo traduzco porque ya sé qué significa Pero por ahí te dejo la información Y ese fue el puesto número 5 Muy bien, en el puesto número 4 tenemos a Giselle Montez Revisemos entonces un poco en cuestión de sus datos biográficos Tiene 21 años Nació el 15 de noviembre de 1999 Signo Scorpio Aunque como dije a nadie le importa Lugar de nacimiento por supuesto Pues es Mexicana Y no sé por alguna razón No encuentro información acerca de sus datos corporales Pero si los sigo a encontrar Te los pondré acá en la pantalla Y ahora vayamos con su película más vista En ya sabes qué página La cual se llama de esta forma Una vez más seguramente no voy a traducir esta porquería Porque es bastante Detallista Y ese fue el puesto número 4 Y ahora pasamos con el puesto número 3 En donde se encuentra la conocida Necane A ver, revisemos un poco más de sus datos biográficos Esta flaquita nació el 16 de diciembre de 1991 Por supuesto es Española En cuestión de medidas Lamentablemente no encontré algo que podamos entender La gran mayoría de latinos Pero bueno, pues lo pondré acá de todas formas Dice que es de 36 de Creo que ese es de copas, ¿verdad? 24 o 37 Bueno, pues no me especifica mucho de cintura O de trasero Y bueno, ahora sí Lo que más te importa seguramente Su película más famosa Se llama de esta forma Big Tits at School Necane Sweet Chris Diamond Take Notes Ah, sí, si viste la película está buena Es una especie como si fuese la Death Note Pero versión no por Y ese fue el puesto número 3 En el puesto número 2 Tenemos a Francesca James Muy bien, empecemos con sus datos biográficos Su cumpleaños es el 20 de septiembre Nació en 1985 Está bastante madurita Lugar de nacimiento Pues Colombia Parse Es una parcera Era 35 años Y signo bueno Para los que le importan Virgo Qué coincidencia, ¿verdad? Ahora vayamos en cuestión de medidas corporales Bueno, en cuestión de Tiene 87 66 de cintura Y 97 de De trasera Está bastante bien En tamaño En altura Está con 1.73 La verdad que es bastante alta Casi tan alta como yo Y peso 57 kilos Ok Y por supuesto La película más vista En ya sabes qué página Se llama de esta forma Anal Frizen With Nacho Vidal And Francesca James Fully seen Y pues sí Ahí se encuentra con su esposo Ganándose el pan de cada día Con el sudor de su Ya sabes qué Y ese fue el puesto número 2 Y por supuesto Tenemos aquí Al puesto número 1 En donde se encuentra La gran Habladora Esperanza Gómez Y bueno Aquí empezamos Con sus datos biográficos Su cumpleaños Es el 18 de mayo Y nació en 1980 Una vez más También está bastante madurita Ahora vayamos A sus características físicas Pues en cuestión de altura Es bastante Bueno Decentemente alta 1,70 Ok Peso 55 kilogramos Y en cuestión de medidas Pues tampoco encuentro la medida O el formato que conocemos Pero se la voy a colocar De todos modos 36 de 23 Y 36 Espero puedes encontrar La traducción para eso Y por supuesto La parte que toda Latinoamérica Unida Estaba esperando Su película más famosa O más vista quizás En ya sabes qué página La cual se llama De esta forma Bracers Esperanza Gómez Keiran Lee Que es otro actor La película se llama Hola Neighbor Que traducida pues En español sería Hola vecino Y como seguramente Va a ser así Esperanza la vecina Le va a dar lo que es La tacita de azúcar A su vecino Keiran Y este en compensación Le va a dar su Leche Me pregunto Si será leche En lata En bolsa O en cartón Y ese fue El puesto número 1 Y pues eso sería Todo Federico Ya llegamos al final De este puesto 7 Este top 7 De actrices No por Con sabor latino Déjame en los comentarios Que otra categoría Específica Quieres ver Para la siguiente semana Y por supuesto Si tu comentario Tiene más likes A comparación de todos Pues tú serás El elegido Eso sería todo Suscríbete Coméntame Dame like Y nada más Y por supuesto Salúdame A esas actrices Que se rompen el culo Por su trabajo Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy Ay ¡Gracias!